Música Llegamos a Blizzard Beach, este es un parque de agua de Disney y cuesta más o menos 60 dólares por día Está abierto desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde A veces tiene extra magical hours que pueden ser hasta las 8 de la noche Así que vamos a conocerlo, vamos a disfrutarlo y compartirlo con todos ustedes Música Esta es la zona central del parque donde podemos poner nuestras reposeras, nuestras toallas Comer si queremos La gente deja todo acá, si no hay unos lockers para guardar por poco dinero Y todo alrededor del parque, de esta zona, tenemos todos los juegos, toboganes de agua Está súper bueno Música 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 Bueno definitivamente voy a recomendar este parque He recorrido un poco, así que ahora no voy a grabar más, me voy a ir a disfrutar Porque es hasta las 5 de la tarde hoy, así que tengo que aprovechar el día Es excelente después de estar varios días en los parques más grandes Venir a descansar a este y aprovechar todos los juegos ¡Súper! 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 Gracias.